Música Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de geometría Vamos con la primera pregunta, nos dice En la figura, el área de la región sombrada es 13 metros cuadrados M, N, P y Q son puntos medios de A, B, C, C, D y A respectivamente Ahí era el área de la región cuadrangular A, B, C, D Nosotros tenemos que observar primero que aquí hay una figura Esta figura que estamos resaltando, que es un trapecio Ahora, en esta figura hay que recordar algo muy importante Que, digamos, vamos a colocar de esta manera Este sector de naranja con este otro sector de naranja son iguales Las áreas son iguales Es una propiedad justamente de los trapecios Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque lo mismo se va a repetir aquí Que es otro trapecio Vean ustedes esta parte de acá Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Esta área la trasladamos acá, la misma, esta área la trasladamos acá En pocas palabras, nosotros nos damos cuenta que todo este cuadrado Todo este sector cuadrangular, digamos Todo eso justamente será S1 más S2 más S3 y más S4 Ya hemos hecho el traslado de áreas Es decir, que todo este triángulo El área de este triángulo, todo Será igual a el área justamente de todo este Será igual a todo este cuadrilátero Entonces, nosotros tenemos que también ver algo importante Que nos pide el área de todo Digamos, nos pide el área de toda esta región Como son puntos medios, será el doble justamente de lo que está asombrado en naranja Todo lo que está asombrado en naranja no vale 13 El doble será 26 La respuesta es la letra B Vamos con la siguiente pregunta En la figura se muestra el diseño de un grafiti sobre el papel Sobre una pared representada por la región rectangular ABCD De área 24 metros cuadrados Tal que M, N, P y Q son puntos medios De lados A, B, C, C, D y A, D respectivamente Ahí es el área de la región sombrada de grafiti Nosotros tenemos que simplemente hacer unos trazos Por ejemplo, hacemos este trazo de acá Esta diagonal Y simplemente nos damos cuenta de algo muy importante Que al hacer ese trazo Vean ustedes Nos va a quedar esta línea de acá Y esta de acá Y esta de acá es igual Se divide en tres partes iguales Ahora ¿Qué es lo que sucede? Todo el área Todo, 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 todo Todo el ABCD vale 24 Ahora La mitad sería 12 ¿Qué significa la mitad? Todo este triángulo de acá vale 12 Que es la mitad Listo Ahora, pero algo importante Acá nosotros vemos 1 Luego 2 Luego 2 Y justamente 3 triángulos Los 3 triángulos valen iguales Tienen la misma área Si todo, si todo esto vale 12 12 entre 3 ¿Cuánto será? 4 Quiere decir que todo este triángulo de acá vale 4 Listo Pero algo muy importante Nosotros le hemos colocado algunas letras S y 3S ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en un triángulo ¿Qué es lo que va a suceder? Hay una prioridad Si acá es el punto medio Digamos, ese triángulo Se cumple que la relación es de 1 a 3 Listo Entonces, como todo este triángulo en naranja vale 4S 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 es igual a 4 Es decir que S vale 1 La región sombrada será 6S Es decir, 6 La respuesta es la letra E Vamos con la siguiente pregunta El segmento CD es perpendicular al plano que contiene el triángulo equilátero ABCD Si la mediatriz debe de interseca ACA en su punto medio Y AB es igual a 2 Hay ARCD Entonces, nosotros colocamos los datos AB es igual a 2 Esto es A2 Y digamos, ahí estamos hablando del punto medio La mediatriz de BD Entonces, quiero decir la mediatriz de BD Es toda esta línea de acá Va a caer en el punto medio de AC Entonces, como todo en este caso Digamos, bueno es un triángulo equilátero Nos ha dicho Todo esto vale 2 Todo esto también debe valer 2 Porque es equilátero Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, en este caso Nosotros, acá es punto medio 1 y 1 Y digamos, acá en este triángulo pequeño Hacemos pitágoras Justamente con los valores que tenemos Tenemos los valores de 1 y 2 Por pitágoras Nos sale raíz de 3 Toda esta línea de acá Pero, como estamos hablando de un triángulo Digamos, estamos hablando justamente de la mediatriz Va a suceder algo importante Todo esto de acá será igual a esto de acá Raíz de 3 es igual a acá Raíz de 3 Listo Ahora nos concentramos en este triángulo de acá Simplemente, acá tenemos 1 y raíz de 3 Nos falta X Por pitágoras, X nos sale a raíz de 2 La respuesta será la letra B Vamos con la siguiente pregunta En la figura del cuadrado ABCD Y la semicircunferencia de diámetro AC Están contenidos en planos perpendiculares Allá en la medida del ángulo PVD Ahora, ¿qué sucede? En este caso, tenemos que hacer acá este trazo Es decir, este de acá Y luego, tenemos que hacer este trazo de aquí Y este trazo de aquí Es decir, este trazo de acá Y este trazo de acá Listo ¿Por qué? Lo que sucede es que, digamos En la parte de acá, ABCD Todo esto Tenemos justamente un cuadrado Como tenemos un cuadrado Las diagonales son iguales Tenemos que esta línea AC Es justamente, digamos Tenemos un diámetro Entonces, quiere decir que Todo esto vale R Todo esto R Por ser un cuadrado Esto es R Y todo esto es R Listo Entonces, ¿qué sucede? Luego de esto Nosotros, digamos Tenemos que darnos cuenta De algo importante Que esta línea De acá hasta acá También vale R Porque es un radio Entonces, nosotros Nosotros ya nos concentramos En este triángulo de acá Simplemente en este triángulo naranja Tenemos Este valor vale R Este valor vale R Y acá está el ángulo Y esto vale 90 Entonces, nos damos cuenta Que es un triángulo notable Que X vale 45 La respuesta es la letra B Vamos con la siguiente pregunta En la figura EP es perpendicular Al plano que contiene El triángulo ABC Si BC vale 12 EP vale 8 raíz de 2 Ahí es la medida El ángulo entre FP Y el plano que contiene El triángulo ABC Entonces, nosotros ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente colocar los datos Bueno Nos damos cuenta Para empezar Que este cuadrilátero Que estamos acá resaltando Es un cuadrilátero inscriptible Entonces Quiere decir que está contenido En una circunferencia Esto nos permite decir Que este ángulo alfa Es igual a este ángulo alfa Listo Ahora Luego A todo esto Le colocamos una letra B Y a todo esto Le colocamos una letra A Entonces Otro dato de problema Es que todo esto vale 12 ¿Qué sucede? Que es justamente Nosotros nos damos cuenta En este caso Que toda esta línea Digamos Vale 8 raíz de 2 Son datos simplemente de problema Luego nos damos cuenta Que este triángulo de aquí Que estamos resaltando Será justamente Un triángulo semejante Con el otro triángulo de acá Aplicamos la semejanza Y simplemente B es igual a 6 raíz de 2 Luego nos concentramos En este triángulo de acá Vean ustedes Nos concentramos en este triángulo Y que decimos Este valor 8 raíz de 2 Este valor 6 raíz de 2 8 6 Es justamente 3 por 2 4 por 2 Y el otro será 10 raíz de 2 Es decir Es decir Un triángulo notable De 3753x Vale 53x Es este ángulo Entonces acá la letra De la respuesta Vamos con la siguiente pregunta La figura muestra El poste BQ Que debido al tiempo Se quiebra en el punto B Y si este poste de acá Se quiebra en el punto B Uniéndose con el punto Q Y el punto D B es perpendicular al plano Que contiene El trapecio ABCD Entonces este es el punto B Y se ha quebrado Y acá está esta línea Luego de eso Nos dice Si la medida del ángulo exterior En B Del trapecio ABCD Es igual a la medida Del ángulo BDC Quiere decir Que este ángulo de acá Alfa Es igual a este ángulo de acá Alfa Listo Luego B se vale 4 Acá está AD vale 9 Acá está La resta PD-PB es 2 Y quiere decir Que Digamos Si este lado Hay en la longitud Del poste que se dobló Si este lado es X El otro lado Será X más 2 Listo Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Le ponemos acá Un ángulo Theta Y Theta Luego Este ángulo de acá Es igual a este ángulo de acá ¿Qué hacemos nosotros? Nos damos cuenta Que este triángulo Con justamente Este otro triángulo Que estamos resaltando Los dos triángulos Son semejantes Aplicamos la semejanza Y hallamos Acá le hemos puesto Una letra A Que el valor de A Es igual a 6 Ahora En este triángulo de aquí Aplicamos justamente Pitágoras Y nos damos cuenta Que acá tenemos Esto vale 6 Esto vale Justamente X más 2 Y X Aplicamos Pitágoras Y aquí nos sale 8 Entonces Pd vale 10 La letra A Es la respuesta Esperamos que les haya gustado Este video Esperamos comentar Sus sugerencias Se los invitamos A que se suscriban A este canal Para que puedan ver Todos los videos Que tenemos por ustedes Gracias a todos Y aquí nos vemos